Hace unos cuantos días al productor Juan Osorio lo tuvieron que hospitalizar, por un contratiempo que tenían sus partes íntimas. Ahora, él mismo dio a conocer que ya tiene preparada su última voluntad. El reconocido productor de televisión abrió su corazón como nunca antes, para compartir que ya tiene un acuerdo con una de sus hijas, para que sus cenizas puedan ser esparcidas dentro de Televisa. A principios del mes de abril, Juan Osorio preocupó bastante al público en general, subiendo unas imágenes a redes sociales donde lo podemos ver en una cama en un hospital. En esa ocasión, Juan Osorio no dio ningún detalle acerca de por qué él se encontraba en un osocomio. Después de algunos días, él, como si nada, retomó sus actividades profesionales, como la grabación de la segunda temporada de la bioserie de Vicente Fernández, El Último Rey. Juan Osorio comentó por qué lo habían ingresado al hospital, diciendo lo siguiente. A pesar de este diagnóstico, Juan Osorio señaló que probablemente también influyó bastante la presión que ha tenido en los últimos meses por la proyección de la serie del conocido charro de México Vicente Fernández. Sobre esto, él también declaró. Yo creo que se suma todo. Yo creo que también tiene que ver el tipo de cosas que vives, y sobre todo esta presión que he tenido con lo de la serie. Pues no te voy a negar, ha sido un trabajo muy desgastante. Y a la vez lo de la herencia, la novela, pues no dejo de tener esa presión. Tras lo sucedido, Juan Osorio comentó en una entrevista para Inés Moreno, que ahora, a sus 64 años de edad, él ya tiene contemplada cuál será su última voluntad. El oriundo de Toluca dio a conocer que ese mismo día en el que él pierda la vida, sus restos serán cremados, y sus cenizas serán esparcidas dentro de las instalaciones de Televisa. Esto debido al estrecho lazo que Juan Osorio ha construido a lo largo de los años con la empresa. Sin embargo, Juan Osorio mencionó que no descarta la posibilidad de que sus hijos quieran conservar parte de sus restos. De ser así, él aseguró no tener ningún contratiempo, pero aún así aseguró que le encantaría que una parte se quedara en las instalaciones de Televisa San Ángel. Sobre esto, con sus propias palabras, Juan Osorio mencionó. Ahora que estuve en el hospital, tuve un pacto con mi hija. Yo le dije, hija, acuérdate, Dios no lo quiera, pase algo. Me cremas en la tarde, agarras tu cajita de cenizas, guardas si tú quieres para tu casa y las demás las riegas en los jardines de Televisa. Juan Osorio también comentó que él incluso ya cuenta con el permiso para poder llevar a cabo esta petición. Él explicó que gran parte de su decisión se debe a que gran parte de su vida él ha pasado dentro de los foros de Televisa, desde el inicio de su carrera hasta el éxito inolvidable que ha logrado con cada una de sus producciones. Para finalizar, Juan Osorio mencionó. Aquí nací, soy de esta empresa, del inventario. Y aunque deje de producir, porque sí tengo planeado dedicarme un poco a vivir, siempre seré Televiso, punto, no hay vuelta de hoja. Lo que voy a decir lo digo de todo corazón. Yo mi carrera la hice en Televisa. A mí Televisa, mi casa, me dio la oportunidad de crecer y evolucionar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.